Reciban un correo saludo desde aquí, de la hermosa Plaza de Armas de Tarapoto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emerson de la Agencia de Turismo Best Trip Perú. En estos momentos me encuentro aquí, con mi equipo de trabajo, guías oficiales y orientadores altamente capacitados. Con una única razón, señores, ha llegado el momento de que todos ustedes conozcan parte de mi equipo. Y ahora les presento a Franco Montes. Hola, ¿qué tal, mochequitos? Mi nombre es Franco Montes, orientador altamente capacitado de la Agencia Best Trip Perú. Si ustedes tienen pensado venir a Tarapoto, no duren en contactarnos, ya para hacerles pasar la mejor experiencia. Claro que sí. Y ahora, quiero que conozcan a Michelle Montes. Hola, ñañitos, hola, ñañitas. Mi nombre es Michelle Montes, guía oficial de la Agencia de Turismo Best Trip Perú, Tarapoto. Obviamente, si vienes a visitar la Agencia de las Palmaras, seré cómplice de tu aventura. Claro que sí. Y ahora quiero que conozcan al señor David Burga. Chizapas, les habla David Burga, guía oficial de turismo. Y yo les acompañaré durante todo tu recorrido para que pases un momento inolvidable. Bien, claro que sí. Ahora quiero que conozcan a Jover. Hola, guambrillos y guambrillas. Mi nombre es Jover Fernández Aguilar. Acá también uno de los guías trabajando aquí en la empresa Best Trip Perú. Vengan, chicos. Aquí les esperamos hacerles pasar un día inolvidable con la agencia. Claro que sí. Y ahora quiero que conozcan a Bob Noriega. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Bob Noriega. Soy guía oficial de la agencia Best Trip Perú. Bueno, me queda invitarles a venir a pasar sus vacaciones acá en la ciudad de Tarapoto. Con la mejor agencia Best Trip Perú. Y ahora quiero que conozcan a Yeren. Hola, ¿qué tal, corazoncitos? Mi nombre es Yeren Ley, orientadora turística de la agencia Best Trip Perú. Y les invito a conocer lo que es la ciudad de Tarapoto. Claro que sí, señores. Ahora quiero que conozcan a Manuel Obregón. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guaira Umas. Me presento. Mi nombre es Manuel Obregón. Soy guía oficial de la agencia Best Trip Perú. Si quieren tener una experiencia inolvidable y los mejores recuerdos, nuestra agencia es la mejor opción. Claro que sí. Ahora quiero que conozcan a Nicolás. Hola, ¿qué tal, Taquechero? Buenos días. Mi nombre es Nicolás Marías. Soy uno de los guías oficiales de la agencia Best Trip. Así que si ustedes están planeando viajar por la selva, no olviden contactarnos que somos su mejor alternativa. Claro que sí. Y ahora quiero que conozcan a Andrea. Hola, ¿qué tal? Puscotas a Puscotos. Te saluda Andrea Reyes, guía oficial de la agencia Best Trip Perú. Y seré una de las encargadas de enviarte toda la información y hacerte disfrutar tus vacaciones aquí en Tarapoto, la ciudad de las palmeras. Claro que sí. Señores, ellos, este equipo de trabajo, es la imagen, es la presencia, es la cara directa de nuestra empresa. Porque ellos harán que tu viaje en Tarapoto sea único e incomparable. Porque nosotros somos... ¡Mensi! Claro que sí. Y contamos con una flota de vehículos totalmente nuevos, carros con aire acondicionado, lunas polarizadas, para que tu estadía sea de lo mejor. Tenemos el carro número uno, el carro número dos, el carro número tres y tenemos una camioneta para que los tours privados sea muy confortable. Así es que si estás planificando viajar a Tarapoto, elige Best Trip Perú. Y aquí te cuento una pequeñita. Tenemos una súper oferta, cuatro días, tres noches, a tan solo 399 pesos por persona. Nosotros somos Best Trip Perú y los esperamos.